Bueno, ahí se están recibiendo apoyos agropecuarios. ¿Cómo se está dando esto? Bueno, la información la tiene nuestra compañera y amiga Gabriela Hernández, colaboradora del periódico El Punto Crítico allá en el Estado de México. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas tardes al auditorio. Y sí, mira, más de dos mil doscientos productores mexiquenses del campo de la región recibieron apoyos agropecuarios, entre los que destacaron un tractor y una sembradora. Esto les permitirá trabajar de forma integral luego de que concluyó la rehabilitación de la unidad de riego Lumbrera 9 en Tequisquiac. Esto beneficiará a 79 familias que dispondrán del riego para doscientas ochenta hectáreas, principalmente de maíz. Y bien, Heriberto Ortega Ramírez, secretario de Desarrollo Agropecuario, indicó que los apoyos a entregar obtuvieron una inversión de más de 1.3 millones de pesos, mientras que para la rehabilitación de la unidad de riego se destinaba más de 20 millones de pesos, por lo que exhortó a los productores a hacer un uso eficiente del agua mediante la dignificación del riego, que aunado a la maquinaria como el tractor y la sembradora, les permitirá ser más productivos. También el titular de la CEDAGRO, acompañado de los presidentes municipales de Zompango y Tequisquiac, Enrique Mazuti Delgado y Salvador Vázquez Valencia, respectivamente, entregaron también cemento y poliducto para la construcción y rehabilitación de canales de riego, así como cinco proyectos productivos y dos mil paquetes de carne. Así es los beneficios que recibieron los productores del campo en esta región, Eduardo. Pues movidos los funcionarios públicos, ¿no? Dicen que ya se viene el dos mil diecisiete encima. Así es, así es, y pues se está dando a conocer muy bien en el Estado de México todos estos apoyos, pues será que vienen las próximas elecciones en el dos mil diecisiete para la gubernatura, Eduardo. Sin lugar a dudas, Gaby y Gabriela Hernández, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Gracias, Eduardo. Hasta mañana. Hasta mañana.